Gracias Quedan 10 segundos para partir Ya? Ya Izquierda veloz larga Vamos, vamos Vamos, vamos Veloz larga, derecha full Derecha full 100, izquierda veloz 100, izquierda veloz 200, derecha veloz 200, derecha veloz De acá, 80 Derecha menos menos Derecha menos menos 100 Izquierda full Izquierda full 50, izquierda full Otra vez 50, derecha media veloz más Derecha media veloz más Esta de acá, sigue izquierda full Izquierda full Lomo izquierda menos Lomo izquierda menos Sigue derecha media veloz más más Sigue derecha media, ojo Para izquierda igual Media ojo, para izquierda igual Derecha menos menos Derecha menos menos Derecha veloz, se cierra media veloz más Veloz se cierra media veloz más Para izquierda igual doble Izquierda igual doble Contra cerro Izquierda menos menos Izquierda menos menos 50, izquierda menos Izquierda menos Izquierda menos, derecha menos 50, derecha menos Derecha menos Con saltito Izquierda menos Izquierda menos Para derecha ras Sigue derecha menos Derecha menos Izquierda veloz, se cierra media veloz Izquierda veloz, se cierra media veloz Derecha menos, se cierra en árbol, ojo Derecha menos, se cierra en árbol, ojo Izquierda menos 100, derecha veloz Derecha veloz Derecha veloz 100, izquierda menos menos Izquierda menos menos 80, derecha menos menos Derecha menos menos Izquierda menos sucio Izquierda menos sucio Para derecha Baden golpea Baden golpea Derecha media veloz Izquierda veloz Sigue derecha media veloz más Derecha media veloz más Sí, izquierda full Izquierda full para derecha menos Sí, rompe muelles medio veloz Rompe muelles medio veloz Izquierda media veloz Angosto a puente Derecha media veloz Rompe muelles medio veloz Rompe muelles medio veloz Lomo para derecha menos Lomo para derecha menos 50 izquierda veloz Izquierda veloz Sigue derecha menos para izquierda menos Derecha menos para izquierda menos Derecha veloz para lomo recto Derecha veloz para lomo recto 50 Izquierda derecha menos menos Izquierda derecha menos menos Sigue izquierda full Izquierda full 100 Derecha veloz 100 derecha veloz 50 izquierda frenándose Cierra media veloz más Doble ojo sucio Izquierda frenando Cierra media veloz más Doble ojo sucio Derecha en U Por fuera tierra ojo Por fuera tierra ojo Izquierda se cierra media veloz Izquierda se cierra media veloz Derecha menos 80 Derecha menos a rompe muelles Derecha menos a rompe muelles Sigue izquierda con lomo Para rompe muelles Izquierda con lomo para rompe muelles Izquierda media veloz Para derecha igual con salto Media veloz para derecha igual con salto Derecha menos Derecha menos Baja izquierda menos menos Izquierda menos menos Para derecha igual Sigue izquierda full 50, izquierda menos Izquierda menos, sigue derecha menos, ojo Derecha menos, ojo Para lomo, derecha menos Lomo, derecha menos Sigue izquierda menos, angosto Para izquierda menos Izquierda menos Lomo recto por izquierda Derecha menos, a izquierda, rompe muelles menos Derecha menos, a izquierda, rompe muelles menos Rompe muelles menos, otra vez Rompemos y es menos otra vez Derecha menos Derecha menos Para izquierda ras Para izquierda ras Para derecha veloz Para 80 Derecha media veloz más Derecha media veloz más Para izquierda menos Para izquierda menos menos Doble a derecha va de en salta A derecha va de en salta Sale izquierda Sale izquierda Sigue lomo a derecha izquierda menos Lomo a derecha izquierda menos Baja derecha veloz angosto ojo Derecha veloz angosto ojo 50 derecha veloz ojo Derecha veloz ojo Sigue lomo izquierda menos ojo Lomo izquierda menos ojo Derecha veloz para lomo recto 80 ojo Lomo frenando derecha media angosto derrumbe Lomo frenando derecha media angosto derrumbe Para izquierda menos menos Izquierda, menos, menos Derecha, izquierda, menos, menos Angosto Sigue, izquierda, veloz con lomo Izquierda, veloz con lomo Para lomo recto Izquierda, derecha, full Sigue, izquierda, veloz Izquierda, veloz Baja, 80, izquierda, menos Para derecha, menos Izquierda, menos, con lomo Izquierda, menos, con lomo Baja, derecha, menos, menos Derecha menos menos Sigue, lomo izquierda menos menos Lomo izquierda menos menos para derecha menos Izquierda derecha menos Izquierda derecha menos para izquierda Se cierra a media por dentro Izquierda se cierra a media por dentro Pado roto golpea Derecha veloz con lomo Derecha veloz con lomo Lomo derecha izquierda menos angosto Lomo derecha izquierda menos angosto 50 derecha full derecha full izquierda full 50 lomo recto 50 izquierda menos como recto 50 izquierda menos lomo frenando izquierda menos izquierda veloz para derecha ras y derecha menos izquierda veloz se cierra poco ras izquierda veloz se cierra poco ras para derecha menos izquierda veloz con lomo ojo derecha izquierda menos derecha izquierda menos 50 izquierda menos Izquierda menos, derecha para lomo angosto Izquierda derecha menos Derecha menos angosto Baja izquierda veloz Baja izquierda veloz 50, izquierda veloz, encierra ras Izquierda veloz, encierra ras Para derecha menos ras, derecha menos ras 80, izquierda derecha menos Se abre Para derecha menos menos, para izquierda Vaya veloz más, para izquierda Media arriba Izquierda media Para derecha en U Con Baden Derecha en U Para izquierda media veloz Sigue derecha media veloz Derecha media veloz Para izquierda menos Para derecha veloz 50 derecha izquierda menos con Lomo Baja derecha media veloz Izquierda media veloz Se angosta por izquierda derrumbe Sale full Se angosta por izquierda derrumbe Sale full Para izquierda full Izquierda full 80 Izquierda menos ras Izquierda menos ras 100 izquierda ras Izquierda ras 50 Lomo a derecha izquierda menos Lomo a derecha izquierda menos Sigue derecha media veloz más Derecha media veloz más para izquierda menos Derecha media veloz más para izquierda menos Derecha a menos para lomo izquierda a menos Derecha a menos para lomo izquierda a menos Baja full a derecha Full a derecha 80 derecha izquierda a menos Derecha izquierda a menos Sigue derecha a menos Para izquierda a menos menos Izquierda a menos menos 50 izquierda a menos Sigue derecha a menos Derecha a menos Derecha full derecha full 80, izquierda, derecha menos izquierda, derecha menos 100 lomo a izquierda, derecha menos, ojo 100 lomo a izquierda, derecha menos, ojo para izquierda se cierra media veloz, ojo izquierda, derecha menos, ojo para, se cierra media veloz, ojo derecha media veloz, combaden derecha media veloz, combaden Izquierda veloz con lomo Izquierda veloz con lomo Derecha veloz Derecha veloz para izquierda veloz larga Izquierda veloz larga Derecha menos para izquierda menos Para izquierda menos Derecha veloz Izquierda full Derecha media veloz más más Derecha, media, veloz, más, más Izquierda, rompe muelles, menos Izquierda, rompe muelles, menos Sigue, full Con rompe muelles, menos, a derecha, menos, menos Rompemuelles, menos, a derecha Menos, menos Para izquierda, ras Izquierda, ras 100, rompe muelles, medio, veloz Rompemuelles, medio, veloz Derecha, menos Derecha, menos, pero izquierda, full Derecha, izquierda, veloz con lomo Derecha, izquierda, veloz con lomo 50, derecha, veloz Derecha, veloz Sí, izquierda, veloz con lomo Izquierda, veloz con lomo 80, izquierda, se cierra menos Izquierda, se cierra menos 50 Derecha, veloz Derecha, izquierda, veloz Para izquierda, derecha, menos, menos Para izquierda, igual Sigue izquierda veloz Izquierda veloz, derecha full Para izquierda menos Izquierda menos Derecha veloz, lomo izquierda menos Lomo izquierda menos, para derecha igual Sigue izquierda veloz Izquierda veloz Izquierda menos Derecha izquierda menos Derecha izquierda menos Lomo a derecha menos Frenando derecha media veloz Toma derecha menos Frenando derecha media veloz Para izquierda en U Izquierda en U Baja derecha en U con Badén Derecha en U con Badén Izquierda media veloz Izquierda media veloz Derecha veloz Derecha veloz Doscientos Doscientos Derecha menos menos Derecha menos menos Izquierda menos menos angosto Izquierda menos menos angosto Derecha menos Izquierda full Cincuenta Lomo izquierda menos Para izquierda menos menos Izquierda menos Para menos menos Si izquierda ras Izquierda ras Derecha menos A derecha izquierda Badén con salto ojo Derecha izquierda Badén con salto ojo Para derecha menos Derecha menos Ochenta Derecha izquierda veloz Derecha izquierda veloz Sigue Sigue Frenando izquierda menos menos Frenando izquierda menos menos Freemando izquierda menos menos Izquierda ras Para derecha izquierda ras Derecha izquierda ras Para derecha veloz Derecha veloz Tienes que aliencia con tiempo la cerraba 80, izquierda veloz Izquierda veloz 50, izquierda menos Lomo derecha menos Lomo derecha menos Para lomo izquierda veloz no parece Lomo izquierda veloz no parece 80, izquierda media veloz más Media veloz más Esta de acá 50, derecha veloz Derecha veloz Izquierda derecha veloz para izquierda ras Izquierda derecha veloz para izquierda ras 50 frenando derecha menos menos Golpea por fuera Derecha menos menos golpea por fuera Para izquierda menos Izquierda menos 50, derecha veloz Derecha veloz para derecha menos menos Derecha veloz para derecha menos menos 50, izquierda full Para derecha frenando Abadea en derecha menos menos Derecha frenando a Badén, derecha menos menos Izquierda menos menos doble, menos menos doble 50, derecha menos menos, ojo Derecha menos menos, ojo Izquierda derecha menos 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 ojo, izquierda derecha menos Sigue izquierda media veloz más Izquierda media veloz más, está acá Sigue derecha media veloz, Badén por fuera Derecha media veloz, Badén por fuera Para izquierda menos menos, ancha Izquierda menos menos, ancha 50, izquierda media veloz más más Izquierda media veloz más más Para izquierda veloz Izquierda veloz, derecha veloz Sigue derecha menos Derecha veloz, sigue derecha menos Para izquierda veloz Izquierda veloz, derecha media veloz más Derecha media veloz más Para izquierda se cierra, media veloz Se cierra a media veloz Derecha media veloz Con la de engolpeada Para izquierda menos Lomo recto Sigue el lomo recto Para derecha izquierda menos Lomo recto para derecha izquierda menos Derecha menos Derecha menos Para izquierda media veloz más Derecha izquierda full Derecha izquierda full Derecha veloz se cierra poco Derecha veloz se cierra poco 50 frenando Izquierda media veloz más Frenando izquierda media veloz más 80 Derecha izquierda menos no aparece Derecha izquierda menos no aparece 50 derecha full Derecha full 100 Izquierda derecha veloz ojo Izquierda derecha veloz ojo 50 derecha menos 50 derecha menos 80 derecha veloz 80 derecha veloz 50 izquierda menos menos Izquierda menos menos Para derecha izquierda menos Larga larga Menos larga larga 80 derecha full 80 derecha full 200 200 derecha menos 200 derecha menos Para izquierda veloz Derecha menos para izquierda veloz Izquierda veloz 100 derecha izquierda angosta Derecha izquierda angosta Ojo 50 derecha media veloz más Para izquierda menos menos Para izquierda menos menos Para derecha igual Izquierda menos menos Para derecha igual Para izquierda menos Izquierda menos 100 derecha menos Para izquierda veloz Derecha menos para izquierda veloz Derecha, izquierda, menos, ojo Derecha, izquierda, menos, ojo Derecha, veloz, ras Derecha, veloz, ras Para izquierda, menos, ancho Para derecha, ras Derecha, ras, para izquierda, menos Izquierda, menos 100 Derecha, menos, a izquierda, veloz Derecha, menos, a izquierda, veloz Sigue izquierda, menos, doble Izquierda, menos, doble Para derecha, menos, menos Derecha menos menos Izquierda veloz Derecha menos Sigue izquierda menos Izquierda menos Derecha full larga Derecha full larga 80 Izquierda media veloz más más Izquierda media veloz más más Para rompemuelles veloz doble Rompemuelles veloz doble Para izquierda media veloz Derecha en U Padén por fuera golpea Derecha en U Padén por fuera golpea Enfría un poco el freno Lo que calienta son los de atrás Izquierda veloz Izquierda veloz para derecha Izquierda menos Derecha izquierda menos Izquierda menos Izquierda menos para derecha veloz Para izquierda igual Derecha veloz para izquierda igual 100 frenando Derecha se cierra Medio veloz Derecha se cierra Medio veloz De acá Izquierda media veloz doble Izquierda media veloz doble Para derecha media veloz más Puente Derecha media veloz más Puente Izquierda media veloz más Arrompemuelles medio veloz Arrompemuelles medio veloz 100 Derecha veloz Derecha veloz 100 Izquierda menos 100 Izquierda menos 100 Izquierda full Frenando Izquierda menos Izquierda full Frenando Izquierda menos Derecha se cierra Menos menos sucio Derecha se cierra Menos menos sucio Para izquierda media veloz angosto Izquierda media veloz angosto Para derecha media veloz más Derecha media veloz más 50 Derecha menos Angosto ojo Derecha menos Angosto ojo 50 Derecha menos 50 Derecha menos 200 Izquierda menos Sucio Izquierda menos Sucio 100 Derecha izquierda Veloz más Derecha izquierda Veloz más 50 Izquierda veloz No parece Frenando Derecha menos Menos Veloz no parece Frenando derecha Menos menos Sigue Izquierda menos Larga Se cierra Poco Izquierda menos Larga Se cierra Poco 100 Izquierda menos Izquierda menos Derecha Full 80 Izquierda Full Izquierda full Para lomo Derecha menos Lomo Derecha Menos 80 Izquierda Menos Izquierda Menos Para derecho Veloz No parece Derecha Veloz No parece Sigue Derecha Menos Derecha Menos Para izquierda Veloz Izquierda Veloz Sigue izquierda, menos 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 la derecha Ya Izquierda menos Derecha, veloz Para Rompemolles menos Para Lomo Derecha Rompemolles menos Menos Lomo derecha Rompemolles menos Menos Izquierda, derecha Menos Izquierda, derecha menos 50 Izquierda menos 50 Izquierda menos Sigue Lomo baja Izquierda menos Larga Se cierra Media veloz Izquierda Media veloz Para Derecha, media, veloz más, sucio Derecha, media, veloz más, sucio 80 Derecha, menos, angosto, ojo Derecha, menos, angosto, ojo 50, derecha, menos, para izquierda, ras Para derecha, izquierda, menos, menos Sigue, derecha, menos, menos Izquierda, veloz Izquierda, veloz 80, izquierda, menos, menos En el fondo Izquierda, menos, menos 50, izquierda, menos Para derecha, menos, ancha, no parece Izquierda, menos, para derecha, menos, ancha, no parece 100, lomo recto Lomo recto A izquierda, veloz, se angosta Se angosta, frenando Para rompe muelles, medio, veloz Frenando para rompe muelles, medio, veloz Para derecha, menos, menos Para rompe muelles, medio, veloz Izquierda, veloz, larga Saga 50, derecha, menos, menos Derecha, menos, menos Para izquierda, igual Para izquierda, igual Para derecha, ras Derecha, ras Sí, izquierda, full, se cierra poco Izquierda, full, se cierra poco 100 Lomo, derecha, menos Lomo, derecha, menos Lomo, derecha, menos 80 Derecha, media, veloz, más, más Derecha, media, veloz, más, más Para izquierda, menos Izquierda, menos Para derecha, media, veloz, más Derecha, media, veloz, más 50 contra cerro Izquierda media veloz más Izquierda media veloz más Derecha menos Derecha menos Derecha izquierda menos Ojo derecha izquierda menos Ojo derecha veloz larga Derecha veloz larga Izquierda menos ojo angosto tarde Izquierda menos ojo angosto tarde Lomo izquierda menos Ojo derecha para derecha veloz Ojo para derecha veloz 200, izquierda menos, para derecha menos, ojo, izquierda menos, para derecha menos, ojo, 200, izquierda menos, menos, izquierda menos, menos, para derecha menos, derecha menos, para lomo recto, lomo recto, sigue izquierda full, frenando derecha menos, menos, frenando derecha menos, menos, Sigue, derecha menos, ancho Derecha menos, ancho 80, izquierda, derecha, veloz Izquierda, derecha, veloz Para lomo baja, izquierda, menos Lomo baja, izquierda, menos 50, izquierda, full 50, izquierda, full 80, izquierda, veloz, ras Izquierda, veloz, ras 80, derecha, veloz Derecha, veloz 50, izquierda, menos, se angosta 50, izquierda, menos, se angosta Para derecha, menos Derecha menos Para derecha menos menos No parece Derecha menos menos No parece Sigue izquierda veloz Izquierda veloz Sigue derecha menos Sigue derecha menos Izquierda menos doble Izquierda menos doble Para derecha media veloz angosta Derecha media veloz angosta 50 izquierda menos larga Izquierda menos larga Sigue derecha veloz Se cierra menos menos Para rompe muelles Izquierda media veloz Rompemuelles izquierda media veloz Para rompe muelles Sigue izquierda full Izquierda full Sigue rompe muelles menos a derecha Rompemuelles menos a derecha A derecha Sigue izquierda, rompe muelles, ojo angosto a puente Rompe muelles, ojo angosto a puente Sale izquierda, media, sale izquierda, media Está de acá